Acción, mucha acción, ciencia ficción y misiles que no encuentran en el rumbo. Antes de King Kong, antes del Señor de los Anillos. La primera película conocida de bajo presupuesto de Peter Jackson. Mal gusto, o en inglés, Bad Taste. Allá, por los años 80, el desconocido Peter Jackson soñaba con hacer una película. Entonces reunió a sus mejores amigos y les dijo, voy a hacer una película de extraterrestres, quiero que actúen en ella. No les puedo pagar un mango, pero en dos semanas la tenemos lista. Y así fue como después de cuatro años terminaron Mal Gusto. Esta historia comienza en Nueva Zelanda, cuando la policía recibe una aterradora llamada de un pueblo, donde dicen que una gran luz cayó del cielo y que los invasores están matando a la gente. La llamada es escuchada por el Departamento de Asuntos Especiales, donde un tipo manco, con la cara oculta, decide enviar a un grupo excepcional en estos casos. ¡Los muchachos! Y ellos son Barry, el que a principio parece que va a hacer algo y después no hace nada. Derek, el científico. Frank, el dueño del coche. Ozzy, el tipo con músculos. Ya en el pueblo, Barry está meta a buscar a cualquier sobreviviente. Pero justo aparece un loco de mierda con un hacha. Entonces Barry, con un tono amenazador, le dice que no avance más. Barri, estás para manejar a los pibes de Chicago, ¿eh? Y sin mediar palabra, le mete un corchazo. Barry sigue busca que te busca, pero nada. Hasta que un grupo de psicópatas lo meten en una casilla. Y no se entiende bien si lo golpean, si le dan amor o simplemente Barry tiene arcada. Cuestión que se escapa. Mientras tanto, Derek está arriba en el acantilado vigilando la zona. Y a un prisionero alienígena que te vas a caer de culo. El mismísimo Peter Jackson. De ahora en más, lo llamaremos Peter. Derek le dice a Peter. Escuchame extraterrestre de mierda. Empezá a cantar donde está la gente. Por otro lado, Barry encuentra donde esconderse. Aunque no le sirve para un carajo. Ya que al intentar matar a uno de los alienígenas, es descubierto. Pero tranqui, que estos extraterrestres son bastante primitivos. Alienígenas estúpidos. Cómo mierda llegaron a la Tierra. Al mismo tiempo, arriba en el acantilado, Derek le dice a Peter. ¿Me vas a decir de una vez qué hicieron con la gente? Si no lo haces, te voy a clavar esta bayoneta en él. En el pie. En el pie. Peter utiliza sus poderes para comunicarse con el resto de extraterrestres. Y esto sin pensarlo, se hacen de unos oportunos martillos para ayudar a su hermano alienígena. Barry corre para ayudar a Derek. Y para alivianar su carga, se quita el cinturón con la radio. Barry, sos un pelotudo. La radio te sacás porque no tiene el cable. Sos un cómodo. ¿No va que avanza unos pasos y encuentra la otra parte de la radio? Sos un boludo. Si ya te servía como estaba. Solo tenías que acercar la oreja y apretar el botón más grande. ¿Estos tipos van a salvar a la Tierra? Barry finalmente conecta la radio. Y le dice a Derek. Escuchame, Derek. Están siendo cinco extraterrestres cabezas de termo para hacerte bien mierda. ¡Escondete! Y aquí, la frase más épica de la película. No puedo hacerlo. Soy Derek. ¿Qué hijo de puta? Entonces Derek saca una ametralladora y comienza con la primer masacre alienígena. Derek queda arrinconado por dos de los alienígenas. Pero gracias a sus destrezas logra eliminarlo sin mucho problema. Ahora, cuando Derek parecía haberse salvado, nos damos cuenta que Peter se había escapado. Y sorprende a Derek arrojándolo por el acantilado en una dudosa escena con FX. Por otra parte, para darle un poco más de relleno a la historia, llega al pueblo un recolector de donaciones. Cura o yo qué sé. La cuestión es que Peter lo empieza a correr dando a una de las escenas con más suspenso. El cura llega a subirse al coche. ¿Y qué pasa que no avanza? Por favor, flor de estafador, sos y no podés tener un coche mejor. Dale, que te va a atrapar. Ah, qué pelotudo. Era el freno de mano. Y el cura logra escapar. Aunque no por mucho tiempo, ya que intentando buscar ayuda, termina en la mismísima base de los extraterrestres. Y sin darse cuenta, es puesto en un barril donde lo están sazonando con algunas verduras. Ahora sí, sin más preámbulo, aparece el jefe de esta pandilla intergaláctica. Y le explica al cura que va a ser el plato principal para mañana. Amor, tenemos la avenida para la comida. Peter, menos mal que te dedicaste a ser director y no actor. Ah, te rebanco. Suscríbete. Suscríbete. Dale a las notificaciones. Y dale a la campanita. Pero hay otros canales. Sí, pero ninguno es como este. Pero no sé qué hacer. ¿Quieres terminar como los otros hobbitses? ¿Sin contenido? Suscríbete. Resumen Z. Por cierto, ¿creías que Derek estaba muerto? Pues no. La magia del cine le permite sobrevivir a una caída de 50 metros. Mientras unas gaviotas se lo querían morfar, él se despierta. Y se da cuenta que tiene tremendo buraco en la cabeza. Pero no importa. Esto se resuelve con una conveniente galera que todos en Nueva Zelanda deben llevar en el coche. Por otro lado, Barry cree haber encontrado la base de los alienígenas. Y le dice al resto de la banda. Ya sé dónde está la base. Nos encontramos en el camino. Se encuentran, se arman hasta los dientes y se van con la idea de reventar la base alienígena. Mientras tanto, en la casa, el jefe alienígena reúne a todos sus soldados. Donde les dice que todo está casi listo. Y que mañana se irán de este planeta de mierda. En ese mismo momento, nuestro grupo de amigos se preparan para darle el golpe. Es ahí cuando se dan cuenta que habían convertido al pueblo entero en hamburguesas. Están a punto de ser descubiertos por otro alienígena. Pero se deshacen del problema rápidamente con otra escena gore. Loco, pensá que este pib hizo todo sin un mango. Finalmente, Frank se viste como uno de ellos y se mezcla con la tropa. Estos salvajes agarran a Peter para exprimirle un jugo asqueroso y compartirlo como una bebida de celebración. En una de las escenas más desagradables de esta película. Frank, cuando ve esto, intenta hacerse boludo y pirarse. Pero no le queda más remedio que probar el delicioso manjar. Nuestros héroes aprovechan a que los alienígenas se van a dormir para rescatar al cura. Y esperan a la mañana siguiente para escapar. Aunque esto no será tarea fácil. Ya que el lugar está completamente vigilado. Ah no, si dan un cagazo ustedes. A pesar de todos sus esfuerzos, son descubiertos. Y se ven obligados a enfrentarse y encarnizar una nueva masacre. Para todo esto, Derek pretende unirse a la acción yendo en una especie de Derek Moody. Sigue la pelea entre los muchachos y los extraterrestres. ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Peter tiene un arma! ¡Qué grosso que sos, Barry! Yo tiro cien veces un cuchillo al pasto y ninguna me cae de punta. ¿Esto es lo mejor que pudo enviar su planeta? El jefe extraterrestre es alcanzado por una bala perdida. Entonces, comienza a revelar su verdadera forma. Nuestros héroes logran huir de ahí. Ossi les dice a sus amigos. Tómense el palo que yo los voy a distraer para que escapen. Y ante un look mitad Rubén Peucelle y Arnold Schwarzenegger, sale a eliminar más enemigos. Frank se saca el chaleco. Amigo, vuelan balas. ¿Y vos te quitás el chaleco? ¿Alguien me explica por qué? Tengo chaleco, vete. Ossi dice. Ahora los voy a hacer volar bien por el aire. ¡A que aprendan, hijos de puta! ¿A qué efecto? Ese misil, esa explosión, esa casa. Derek saca una motosierra del DerekMovil y llega en el medio de este clima. Ossi y Frank están a punto de ser eliminados. Pero Derek los salva, aunque después de perder tanta masa encefálica, ya no logra reconocerlos. Ossi es herido. Frank intenta matar al jefe. Derek aparece, una oveja explota y el jefe escapa de una buena patada en las pelotas. No, ¿pero qué es esto? La casa es una nave. ¡Maldito extraterrestre se va a salir con la suya! ¡No lo dejen escapar! Frank y Ossi logran salvarse. Y al final, el jefe logra escapar. ¡Maldito extraterrestre! Un momento. Derek logró quedarse en la nave. Y cuando menos se lo esperaba, el jefe es boleta. En lo que es la última escena gore. Tomá, jefe de mierda. Ahora sí, cuídense, resto de extraterrestres. ¡Ahí va Derek! Si vos podés hacer una película mejor sin dinero y en menos de cuatro años, avísame y hacemos un resumen. Hasta aquí fue Mal Gusto. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, compartirla, darle me gusta, no me gusta. Ah, y si no te diste cuenta, Derek también era Peter Jackson. ¡Chau! ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!